Hi kids, how are you? I hope you're ok. Today we will continue working with unit number one, free time, and this is our lesson number three. Continuamos trabajando con la unidad uno y esta es nuestra tercer clase. Let's see. Ok, let's start. On page ten, la página diez, vamos a encontrar in activity one, ¿sí? Una sección de Teams Online. En este caso, estamos en Interviews, que eran entrevistas, ¿ok? Vamos a ver. Dice Tim asks Lily about her free time. Lily works in the school library. Esta es una entrevista que Tim le hace a Lily sobre sus actividades de tiempo libre, ¿sí? Y Lily trabaja en la biblioteca del colegio. Vamos a escuchar la entrevista y luego vamos a ver qué es lo que dice. Interviews. Tim asks Lily about her free time. Lily works in the school library. Do you play video games in your free time? No, I don't. I play table tennis. Cool. Do you ride a bike or dance to music? No, I don't. Do you watch TV? No, I don't. I haven't got a TV. Oh, you haven't got a TV. No, I haven't. I read books or listen to music. Ok. Tim comienza la entrevista preguntando, do you play video games? ¿Juegas tú videojuegos? Lily contesta, no, I don't. I play table tennis. No, yo no juego. Juego tenis de mesa. Cool, dice Tim. Do you ride a bike or dance to music? ¿Andas en bicicleta o bailas con música? No, I don't. Contesta Lily. No. Do you watch TV? ¿Miras tele? No, I don't. I haven't got a TV. No, yo no. No tengo una televisión. Oh, you haven't got a TV. Le dice Tim. No tienes una televisión. No, I haven't. I read books or listen to music. No, no tengo. Yo leo libros o escucho música. Ok. Bueno. Como podemos ver, la entrevista se trata, ¿sí? Sobre cómo preguntar qué actividades hago en mi tiempo libre. Vamos a ver cómo. Ok. Entonces. Present Simple Interrogative. ¿Cómo formulo una pregunta en presente simple? Veamos los ejemplos del diálogo. Do you play video games in your free time? Do you watch TV? ¿Juegas videojuegos en tu tiempo libre? ¿Miras la tele? ¿Cómo voy a formular una pregunta? Bien. Si recuerdan que en la clase anterior yo expliqué que para formular una oración negativa necesitamos una palabra que se llama auxiliar negativo, ¿sí? Que es esa palabra que nos ayuda a convertir la oración negativa es el don't. En este caso, como es una pregunta, lo que necesito es un auxiliar interrogativo. En este caso particular, el auxiliar que utilizamos es do. La pregunta comienza con to, luego sigue el sujeto que en este caso es you, luego necesito un verbo, ride a bike, y nuestra pregunta podría terminar acá. Do you ride a bike, y sería correcta, o puedo agregarle más información, ¿sí? Como in your free time, at the weekend, ¿ok? Con cualquier expresión de tiempo que vimos en la clase anterior. Now, ¿cómo contestamos, sí? Answers. Do you play table tennis in your free time? ¿Juegas tenis en tu tiempo libre? Yes, I do. Esta es la respuesta afirmativa. Do you watch TV? ¿Ves la tele? No, I don't. Esta es la respuesta negativa. Ok, let's see some examples. Do you listen to music every day? ¿Escutas música todos los días? Yes, I do. Sí, escucho. Do you play table tennis? ¿Escuchas, juegas a tenis de mesa? No, I don't. No, no juego. Ok, please copy on your folder, por favor, copia en tu carpeta donde veas el símbolo copy. Sí, como ven en el pizarrón de nuestra aula virtual para poder ponerle la fecha, el título, sí, y copiar las explicaciones. Muy bien, ante cualquier duda igualmente saben que se pueden comunicar conmigo y voy a tratar de ayudarlos de la mejor forma. Espero que estén todos bien, los extraño un montón, les mando muchos besos. See you soon, bye bye.